¿Cómo se plantea la federalización de la educación? ¿Cómo se plantea la federalización de la educación? Se junta justamente esto de creatividad inventiva y bueno, mucho amor por los pacientes porque se trata de eso, de desdramatizar el hospital para que los chicos empiecen a vivir el espíritu navideño. El espíritu navideño por sobre todas las cosas. Además el espíritu navideño vamos a ir cambiando, ya decidimos cambiar año a año durante el transcurso del año. Se transforma en espíritu de carnaval, en espíritu de verano, en espíritu de invierno, en el primaveral y esa es la idea para los chicos. Por eso generalmente si ustedes vienen en algún momento del año van a ver algún tipo de ornamento de acuerdo a las fechas. Hay algunos servicios en donde los pacientes aportan. Entonces no solo con ideas sino con el gusto. Por ejemplo ahora estamos en hemato-oncología. Se le pregunta a los chicos que están internados, ¿te gusta esto? ¿te gusta? O sea, vaya, podemos poner en otro lado. Entonces ocupan el tiempo en inventiva y un poquito se olvidan de, no de la realidad, sino que se olvidan del padecimiento, el dolor, el estrés que ellos tienen acá. Creo que es la alegría que comparte el ministro Miguel Sedoff y todo el gabinete educativo. Poder estar hoy representando a la provincia en recibir este reconocimiento que lo que nos viene a dar es como un puntapié más a mostrar lo que se está haciendo desde que se comenzó con la ley de educación disruptiva. Desde que con la ley de educación disruptiva impulsada por la Cámara de Representantes, por el ingeniero Rovira, comenzamos a trabajar y a los pedagogos nos pidieron y nos desafiaron a pensar cuáles son esos saberes que todos los chicos y chicas de la provincia necesitan para poder integrarse como ciudadanos plenos en la sociedad del siglo XXI.